Deja mi mano que te acaricie, aunque la forma ya no es igual Cada vez palabras mal dirigidas, dejanos huellas que llegan a pesar Llega el invierno, gotas de lluvias, que lentamente cayendo van Regan la tierra, amenazamiento, y los rosales florecerán Una esperanza quiero decir, gotas de lluvias por esa flor Ya no la cosa quiere decir, que me lo diga si no me tocó Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres confeder Yo no he perdido a pedir perdón, me callo, mejor me voy Cuando tú fallaste yo te desombré A pesar que no es lo mismo, por qué va a faltar y quedaba en el del Yo reclamo en mi contrato, cuando tú fallaste yo te derramé A pesar de que no es lo mismo, porque más marcada te la vamos a ver Y que viva Rafael Bosco, y que viva mi nombre de oro Un aplauso, un aplauso, te quiero mirar Hola, Juan Pablo, Luis Fernández, y Sergio, que estaba Y hasta la siguiente Vamos, Juan Pablo Vamos, Juan Pablo ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Adiós! ¡Sentimiento! 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 ¡Sent sin un rechazo, es tan difícil pedir perdón, me callo mejor, me doy, si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender, yo no he venido a pedir perdón, me callo mejor, me doy. Pero no puedo decirte lo que estás con ella, porque no hay razón, me mando a los papeles y recorda lo bello que hubo entre los dos, pero no puedo decirte lo que estás con ella, porque no hay razón, y recuerda lo bello que hubo entre los dos, y recuerda lo bello que hubo entre los dos, pero no puedo decirte lo que estás con ella, porque no hay razón, hasta que no hay lo mismo, porque más bajada queda, queda una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!